Yo creo y ponelo en el 4 No me gusta mucho, vamos a poner en el 5 Tengo la confianza, la fe de que se viene en buenos openings Número 3 Tengo la fe de que los otros 2 van a estar buenos Top 2 Y el que viene tiene que romperla toda Está bueno el mecha mecha amigo Mecha mecha A ver Nunca lo vi, 4 3 Lo voy a dejar en el 2, es que es muy bueno Nada, vamos a sacarle el 1 Y a ver el que sigue Estoy conforme, estoy conforme con este top Yo creo que los acabo de perfecto No me va a dejar en el 5 No me va a dejar en el 5, perdón me arrepentí Me gustaría haberlo puesto en el 5 este El que le sigue sería el 1 No, es ese anime falopa, hermano 5 Este era el 1, me c***o la mierda Dios, número 3 Cuatro Dos No, pero es que te veas Tres Cinco Dos Tres Cuatro Y el 1 Agasun Deiro Muy bueno, muy bueno Este es número 3 Son de los de Kaguya-sama Cuatro Cuatro No, bueno, bueno, bueno Cuando se reconoce un buen opening hay que reconocerlo, hermano Cinco Seis, hermano No, se lo puedo poner más Cinco Cuatro Cuatro Tres Está dejando, está haciendo el gozo solo Ok, dos Amigo, lo hizo en orden Lo hizo en orden Lo hizo en orden, no sé, a mí falta jugar este ¿Qué es este anime? ¿Por qué hay una guachina? Hay una guachina Cuatro Si hay alguno de Boku no giro ahí, podría ponerle el 5 Ya medio que el top 5 lo voy a guardar, si por si parece Boku no giro No, acá fue una, pero... Emociona Ah, mirá cómo lo dejaron Uy, temón Cinco En el tres En el tres Tres No está tan mal No conozco este, pero parece piola Cuatro Este, dos No No vi Gintama, pero conozco la canción, es muy buena Este anime lo vi, es una b**** hermano De principio a fin Les puedo hacer un video entero de una hora comentando por qué este anime es una reverenda m**** Lo odio con todo mi ser, creo que incluso más que Boku no giro Es una garcha Encima me leí el manga y es completamente aburrido hermano Mentira, no lo vi Quería ver si se calentaban y si estaban a punto de ir a los comentarios a guardarme No, no lo vi, pero tendré que ver No, igual top 5 Y así Cuatro Porque este ya le puse cinco Dos Tres Cinco Dos Cuatro Top 1 No, porque ya siento que estas dos van a ser una mierda Particularmente el que viene es una garcha Pero no más garcha como el que viene Cuatro Vamos a poner el cuadro Vamos a poner el cuadro No, Ryotaku cinco Y tres, no sé cuál sería Este era cuatro, este era cinco, este era tres Dos La que sigue va a salvar a todo el top Número uno Dos 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 Tres Cuatro Vamos a ponerle el 2. Confío en que los que siguen van a estar buenos. Tres. ¡Uy, la p*** que me parió! Tío, cuatro. La forra, cinco. Bueno, espero que les haya gustado.